Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero Muy buenas tardes, apreciados y apreciadas estudiantes. Una vez más nos encontramos en la clase de Aprendo en Casa con la Básica Alternativa. Hoy continuamos con la sesión de aprendizaje número 33 de las áreas de Ciencia, Tecnología y Salud y Desarrollo Personal y Ciudadano del primer grado del ciclo inicial. En esta oportunidad desarrollaremos competencias que te ayudarán a indagar y conocer la importancia de los saberes locales para la conservación de la salud. Esta sesión lleva por título Los saberes locales y el cuidado de la salud. Presta atención a algunas recomendaciones antes de empezar. Ubícate en el lugar cómodo de siempre que te permita escuchar atentamente. No olvides tener a la mano una hoja de papel, un cuaderno, un lápiz y todas tus fichas léxicas. Y lo más importante, invita a tus familiares que están en casa a escuchar contigo la sesión. Estimados estudiantes, a través de los diferentes temas que hemos venido abordando, hemos podido reconocer que nuestro país es diverso en su cultura y tradiciones, por lo que es necesario conservar sus saberes ancestrales o locales, ya que los diferentes cambios en nuestros usos y conservación de nuestra naturaleza se ven afectados de muchas formas, como con la contaminación, el uso de químicos en las tierras de cultivo y otros. Es así que se hace imprescindible que pongamos en práctica los saberes locales para regresar al equilibrio de nuestra naturaleza. Entonces, si todos practicáramos esta transmisión de los saberes locales recogiendo todos los conocimientos del lugar donde nacieron nuestros padres, ¿qué deberíamos conocer? Siendo así, debes recordar ¿dónde naciste? ¿Qué conoces? ¿Dónde nacieron tus padres? ¿Cuánto conoce de sus saberes? ¿Y más aún, ¿estaremos practicando toda esta herencia de nuestros saberes locales? Seguro te estás diciendo pero si yo nací en el Callao y mis padres son de Lima ¡Claro! ¿Pero qué conocimiento sobre la pesca, el viento, la forma de la marea se sigue observando para adentrarse al mar o tener una buena pesca? ¿Te has preguntado cómo lo aprendiste o cómo lo aprendieron los pescadores de la zona? Otros dirán Yo nací en la región de San Martín pero vivo en Lima ¿Te has preguntado qué saberes estamos llevando? ¿Si lo estamos practicando? ¿Son útiles en nuestra vida diaria? Y por ahí seguro dirán ¡No! Yo estoy viviendo en Guanta y aquí conozco cuál es el momento ideal para sembrar y tal o cual animalito me comunica que es buena época para sembrar ¿Cuántas veces no nos han recomendado un mate de hierbas o muña para un mal del estómago o para mejorar la digestión? ¿Te das cuenta qué importante es llevar y compartir con nuestras generaciones estos saberes locales? Pero ¿Sólo estos serán los conocimientos o saberes locales? Estimado estudiante Antes de seguir quiero que no olvides este mensaje Cuidar tu salud es importante tener en cuenta tu alimentación y la de tu familia así como mantener los hábitos de higiene y la distancia social hará la diferencia pues si estás bien tu familia también lo estará además te permitirá realizar tus actividades de manera eficiente A continuación quiero que participes de este espacio para compartir contigo y tu familia ¿Estás listo? ¿Consideras que lo que vas a escuchar es un cuento o una leyenda? ¿Una noticia? ¿Qué será lo que vamos a escuchar? Te invito a que cierres los ojos e imagines lo que vas escuchando para luego compartir qué te pareció ahora sí estamos listos para escuchar esta es la milenaria muña planta ancestral que incluso usaron los incas y tal vez muchos siglos antes el hombre de piquimachay la planta siempre ha sido consumida en forma de infusión es de conocimiento popular sus beneficios contra la gastritis conocimiento que hoy tiene un respaldo científico el trabajo de investigación que desarrolla el científico peruano y catedrático de la universidad nacional mayor de san marcos mario carhuapó mayance revela que esta planta tiene efectivamente un potente bactericida contra el helicobacter pylori causante de la gastritis la muña que nosotros utilizamos para los trabajos de investigación fueron colectadas aquí en la ciudad de ayacucho hablando de acá de guamanguía de quinoa también en la parte de socos y sargua sargua es distrito de la provincia de víctor fajardo que crece la incamuña y a partir de esa muestra es que hemos realizado trabajo de investigación en la universidad nacional mayor de san marcos para demostrar si efectivamente tenía actividad anti helicobacter pylori carhuapó mayance ganó el premio a la mejor tesis doctoral en ciencias al probar que el aceite esencial de la muña ayudaba a eliminar esta bacteria la muña la encontramos en los mercados él nos explicó qué cantidades son recomendables para una taza de infusión aproximadamente esta ramita para una taza pero si es para un litro ya estaríamos hablando cinco ramitas de esto por lo menos cinco ramitas la investigación está en curso pero los resultados preliminares en pacientes arrojaron que el aceite de muña andina denominado urcumuña potencia el efecto de los medicamentos amoxicilina claritromicina y omeprazol comúnmente recetados en estos casos muy bien si escuchamos con atención podemos conversar con nuestra familia sobre la información recibida ahora te pido que estés atento a estas preguntas ¿conoces qué tipo de texto escuchamos? sí es un relato informativo muy bien ahora recordemos la información escuchada ¿qué les pareció? interesante ¿verdad? ¿cómo inicia el relato? el relato inicia mencionando a una planta milenaria que utilizaron los incas y tal vez mucho antes ¿de quién o de qué se habla? se habla de la muña y el tratamiento de la gastritis ¿cómo se llama el investigador de la muña? Mario Carhuapoma Yance ¿por qué nos dice que ahora cobre importancia su consumo? la planta de la muña cobra gran importancia porque ahora tiene un respaldo científico es decir investigaciones que nos dicen que tiene efectos curativos ¿qué opinas de estas investigaciones a nuestras plantas medicinales? es importante realizar estas investigaciones para así recoger los conocimientos locales o ancestrales y se dé la importancia de vida al respeto y retorno de estos conocimientos para el beneficio de nuestra salud ¿crees que esta información te ayudará a lograr aprendizajes con tu familia y comunidad? ¿por qué? seguro que sí porque cuanto más sabemos de estas plantas medicinales podemos prevenir o tratar una enfermedad con la práctica de estos saberes locales bien entonces ¿crees que sería necesario ampliar la información? ¿te has preguntado si todos practicáramos esta transmisión de los saberes locales recogiendo todos los conocimientos del lugar donde nacieron nuestros padres ¿qué deberíamos conocer? sigamos informándonos y analizando existen muchos saberes que tienen los pueblos originarios que los desarrollan en su práctica a través de la convivencia y es heredado de padres a hijos algunos de ellos son los siguientes en la preparación de sus comidas y de sus diversos productos alimenticios emplean técnicas de conservación como el charqui el chuño la papa seca el pescado y otros emplean las plantas como medicina tradicional como las que ya estuvimos hablando conocen cuándo y cómo sembrar es decir cuáles son las señas y señaleros para saber si habrá buena cosecha preparan el abono natural recogiendo y utilizando el excremento de las vacas y otros animales de pastoreo saben la forma de aprovechar las lluvias para realizar reservorios de agua y poder irrigar las chacras en épocas de sequía saben la forma de aprovechar los pisos o ladera de los cerros para sembrar como en los andenes esto además cuida la erosión de la tierra es decir el tener plantas y tierra cultivada se forma una capa de protección que ayuda a conservar los espacios y puede hasta evitar los huaicos no cabe duda que todo esto que hemos venido tratando tiene que ver con qué actitud estamos tomando ante estos conocimientos y que estamos haciendo para una convivencia armónica con la naturaleza después de haber abordado estos temas debemos recuperar y revalorar los conocimientos y saberes ancestrales y locales de las zonas andino-amazónicas esto es importante porque no sólo tendremos conocimientos de estas plantas medicinales o medicina tradicional sino que va más allá a través del tiempo hemos ido perdiendo algunos saberes y prácticas ancestrales como la forma de riego de las chacras la ampliación y mejoramiento de sistemas para la siembra y cosecha de agua práctica de labranza abonamiento orgánico siembra de cultivos en diferentes pisos altitudinales y medicinas de adaptación frente al cambio climático qué te parece si ahora tú me cuentas sobre qué saberes locales conoces o recuerdas haber escuchado de tus antepasados bien ahora planifiquemos cómo describir estos saberes locales ¿qué opinas si practicamos primero con estas palabras mis saberes locales cuidan mi salud esto te ayudará a reflexionar que estos saberes se deben seguir heredando y difundiendo entonces en este espacio te pido que ubiques y construyas con tus fichas léxicas estas palabras saberes y salud escucha con atención saberes salud lo repetimos saberes salud seguro construiste estas palabras con tus fichas léxicas muy bien ¿qué te pareció practicar con estas palabras? las para organizar mejor nuestras ideas y estar preparados realicemos algunas actividades ¿Me acompañas a seguir paso a paso lo que haremos para estar preparados ante los desastres naturales? ¡Claro que sí! Cada uno de nosotros tenemos una cultura viva. Sigamos compartiéndola. Escucha con atención cada paso y el orden que seguiremos para organizar nuestra producción. Primero, escribe como título en la parte superior la palabra saberes y salud. Puedes utilizar el color que más te guste para escribir el título. Luego, subráyalo. Segundo, dibuja o pega imágenes que describirán qué saberes locales observas o en algún momento viste que se practicaban en tu localidad. Pueden ser festividades, comidas, siembra y otros. Recuerda todo lo que hemos venido desarrollando el día de hoy. Tercero, practica con tus fichas léxicas y escribe en tu cuaderno cinco palabras que inician con la sílaba SA. Por ejemplo, saco. Cuarto, después de terminar tu producción, compártela con tu familia y luego guárdala en tu portafolio. Bien, ahora manos a la obra. Escribe el primer borrador de tu texto en una hoja para luego elaborar tu texto final. ¿Estás pronunciando las palabras antes de escribirlas? Vamos, revisa si es el mensaje que quieres dar. ¿Ya lo revisaste? Si tienes algo que corregir, puedes hacerlo en este momento. Bien, seguro ya lo revisaste. Recuerda que las imágenes que pegarás o dibujarás deben expresar lo que quieres decir. ¿Qué te pareció esta experiencia? Después de haber construido esta nueva información, reflexiona si estás compartiendo estos saberes locales con los miembros de tu familia. Si eres una persona mayor, piensa qué estás haciendo para comunicar y heredar estos saberes. Si eres un joven trabajador y con ganas de cumplir tus metas en la ciudad, recuerda qué saberes se practicaban en el lugar donde naciste. Plantéate alternativas y acciones que puedes hacer para seguir difundiendo estos conocimientos o saberes ancestrales en nuestra localidad. De esta forma, estamos culminando la sesión de hoy. Por eso, quiero que reflexiones y respondas las siguientes preguntas. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué es lo que te pareció más importante? ¿Cómo utilizarías esta información en tu vida diaria? ¿Qué más puedes aprender sobre este tema? Bien, hemos terminado. Te esperamos en la próxima sesión de Aprendo en Casa con la Básica Alternativa. Hola, esto es Aprendo en Casa. Hoy quiero hablarles sobre la importancia de las emociones en nuestras vidas y cómo identificarlas. Las emociones son el motor de nuestras acciones y guían nuestra forma de relacionarnos con los demás. Por eso, los invitamos a descubrir cómo ser más conscientes de su mundo emocional. ¿Alguna vez les ha pasado que al sentirse estresadas o estresados han sentido dolor de cabeza o de estómago? Bueno, esas son algunas manifestaciones de nuestro cuerpo, producto de las emociones que sentimos. Lo que sucede es que no somos conscientes de ellas, pero si empezamos a prestarles más atención, será más fácil identificar. Una vez que hayamos identificado la emoción, le ponemos el nombre que mejor refleje lo que sentimos en ese momento. Por ejemplo, no es lo mismo sentir tristeza que sentir apatía. Si las emociones nos ganan y no son positivas, es muy probable que actuemos de manera impulsiva y podamos dañarnos o dañar a otras personas, física o emocionalmente. Por eso es tan importante identificarlas para luego poder manejarlas. Por ejemplo, parar un rato y respirar lentamente para luego pensar con calma y actuar. Aprovechemos el momento que estamos viviendo para desarrollar y expandir nuestro mundo interior. Tenemos que pensar en la gran familia que somos como país. Con el apoyo de UNICEF. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero